Bueno, yo no voy a hacer una larga presentación de Yayo, que está cargando sillas. Solamente decirles que es ecofeminista, de larga trayectoria en Ecologistas en Acción en Madrid. Trabajando con algunas iniciativas que nos han dejado alucinadas, como por ejemplo, el biosindicalismo. Justamente pensar que pensar alternativas no responde a ningún grupo de especializados o especializadas, sino que es algo que podemos hacer y que debemos hacer todas y todos. Así que, nada, seguramente van a disfrutar porque además es una gran expositora. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero que querría es agradecer la invitación que me he hecho como día en un mujer. Para mí es un placer estar aquí y es un gusto haberme sentido así acogida, haber podido participar ayer en un taller o bien en el inicio de las jornadas. Y bueno, estoy muy contenta, ¿no? En el rato que vamos a compartir, a mí lo que me gustaría es hacer algunas reflexiones sobre qué es esto del ecofeminismo. Pero más en sí, de hablar de qué es teóricamente el ecofeminismo, me gustaría entrar mucho más a la parte que a mí me parece que aporta. O sea, ¿por qué yo considero que mirar el mundo desde una perspectiva ecofeminista es fundamental en el momento histórico excepcional que estamos viviendo? Y ahí es sobre todo donde me voy a detener más, ¿no? Empezar planteando que el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que nace en los años 70 y que básicamente lo que establece es la potencialidad que puede ofrecer un diálogo entre los planteamientos del movimiento feminista y los planteamientos del movimiento ecologista, ¿no? Un diálogo. Esto quiere decir que ninguno de los dos movimientos puede subsumir al otro. Puede haber ecologismos profundamente patriarcales y culturas sostenibles profundamente patriarcales, igual que podría haber movimientos feministas que buscaran la emancipación de una forma que es insostenible desde el punto de vista ecológico. Por tanto, la clave del ecofeminismo es el diálogo entre ambos movimientos, ¿no? La raíz o el motivo de que ese diálogo nos parezca que ofrece una tremenda potencialidad y es lo que voy a tratar un poco de justificar a lo largo de esta exposición es que cuando indagamos las raíces estructurales que explican por qué las mujeres están subordinadas y subyugadas en las sociedades de corte patriarcal nos encontramos raíces y causas bastante comunes con el hecho de qué es lo que explica que la naturaleza sea destruida en sociedades también de corte patriarcal y capitalista, que veremos que son ambas cosas bastante relacionadas, ¿no? Existe una variedad importante dentro de los ecofeminismos, por eso tenemos que hablar más de ecofeminismos que de ecofeminismo, y de una forma muy muy amplia y demasiado sintética podríamos decir que hay como dos grandes ramas. Una es una rama que se suele denominar esencialista, que defiende que las mujeres están más próximas a la naturaleza, más cercanas a comprender los procesos de la vida por una causa natural, por el hecho de parir, son más capaces de comprender estos procesos. Este esencialismo que toma cuerpo y nace fundamentalmente en culturas con una cosmovisión muy biocéntrica es un ecofeminismo que ha dado lugar a importantísimas luchas contra grandes manereras, transnacionales, de las semillas transgénicas y del agrobusiness. Pero, sin embargo, yo no me encuentro cómoda con esta versión del ecofeminismo, y me encuentro mucho más cómoda con la otra gran rama, que es la que se suele denominar ecofeminismo constructivista o crítico, que lo que defiende es que si las mujeres están más cercanas a los procesos de sostenibilidad de la vida, de lo que hablaremos después, no es tanto por esencia, no es porque estemos mejor dotadas genéticamente, sino por el hecho de que vivimos en sociedades patriarcales que de forma obligatoria y muchas veces violenta, imponen una determinada división sexual del trabajo que hace que las mujeres estén más cercanas a esos procesos de sostenibilidad de la vida. Yo me siento cómoda en esta segunda mirada del ecofeminismo y desde ahí es desde donde voy a hablar. Bueno, pues comenzamos planteando, y lo decía antes Lilian en su presentación de este rato, de esta tarde, nos encontramos en un momento en el que podría decirse que nuestra cultura, nuestra política y nuestra economía, la que es hegemónica y se ha extendido al conjunto de la población del planeta de forma mayoritaria, podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, hemos generado un modelo económico dominante y mayoritario y una cultura y una política que lo sostienen, que directamente crece y se desarrolla como si fuera un tumor, precisamente a costa de lo que nos permite estar vivos y vivas, precisamente a costa de destruir las bases materiales que permiten sostener la existencia de los seres humanos y también del resto del mundo vivo. Si decimos que le hemos declarado la guerra a la vida y que nuestra economía y nuestra política mayoritariamente destruyen las bases materiales de la vida, conviene preguntarse cuáles son esas bases materiales. Es decir, ¿qué es lo que hace que de forma estructural, de forma básica, podamos estar aquí tantas personas sentadas, respirando y estando vivas? Y nos tenemos que encontrar como dos importantes dependencias materiales que son insoslayables para poder mantener la vida humana e, insisto, el resto de la vida también. La primera es el hecho, y veis una cosa de pero grullo, de que somos seres radicalmente ecodependientes. Somos naturaleza y nuestra vida depende directamente de lo que proporciona la naturaleza. Depende de esas materias finitas que extraemos de la corteza terrestre y que permite construir absolutamente todo lo que nos rodea. Permite iluminarnos ahora mismo, haber construido la sala en la que estamos, es decir, permite vestirnos con los tejidos que vienen también de la corteza terrestre. Pero además dependemos de unos ciclos naturales que se renuevan y se autoorganizan, que son los que permiten que haya polinización y, por tanto, cosechas, que son los que permiten que exista la fotosíntesis, ese proceso maravilloso al que habría que escribirle miles de poemas, que es la tecnología básica que permite mantener la vida, que permite que se regenere el agua que necesitamos porque nos compone en una parte importantísima de nuestro cuerpo. Es decir, no podemos vivir al margen de la naturaleza. Y además esa naturaleza, esos bienes fondo, esos minerales que extraemos de la corteza terrestre o esos ciclos naturales, no son fabricados, no son sostenidos. La tecnología humana los puede variar y de hecho los varía, pero no los puede controlar a voluntad. Es decir, la naturaleza, la biosfera, es un sistema complejo que se autoorganiza y que varía en determinados momentos. Nuestra especie está adaptada a esta composición de la atmósfera, a esta temperatura media global. Y si nuestra especie existe ahora es porque somos fruto de un proceso de coevolución con la naturaleza que nos sostiene. Hace miles de millones de años, cuando nuestra atmósfera estaba compuesta fundamentalmente por amoníaco, nosotros y nosotras no hubiéramos podido existir. Cuando la actividad humana hace variar, obliga a innovar a esa naturaleza que se autoorganiza, lo que hacemos es forzar su cambio hacia unas nuevas condiciones biogeoquímicas que quizás no sean tan adecuadas para la existencia de nuestra especie y la de otras especies que son nuestros compañeros de aventura planetaria y que componen lo que llamamos la biodiversidad que nos sostiene. Cuando destruimos biodiversidad, lo que estamos haciendo es cerrar una gran rama de un árbol con nuestra especie sentada encima de esa rama. Es un acto verdaderamente inconsciente y en realidad un poco estúpido. Pero no solamente somos seres radicalmente ecodependientes, sino que tenemos una segunda dependencia material con frecuencia muchísimo más invisible que la dependencia de los ecosistemas, como luego veremos sobre todo dentro de los sistemas económicos. Somos seres interdependientes. Nos sostenemos sobre las relaciones entre las personas. La vida de un ser humano en solitario es inviable. De primeras, para que cualquiera de nosotras y nosotros estemos aquí, alguien nos tuvo que parir. Es decir, que tenía que haber, al menos, otras personas. Pero a lo largo de toda nuestra vida, y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana es imposible si no hay otras personas alrededor que dedican una cantidad ingente de tiempo, de trabajo y de energía a cuidar de nuestros cuerpos vulnerables y finitos. Es decir, la vida humana se desarrolla inserta en cuerpos. Es una vida encarnada. Y esos cuerpos son vulnerables. Pensemos en los primeros años de una criatura. Es evidente que un bebé no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si no hay alguien que realiza un trabajo tan material y tan intensivo como es el de alimentar, mover, asear, trasladar, acunar, dormir, abrazar. Pero pensemos también en la edad de las personas mayores. Yo vivo en un país en el que tenemos una población sumamente envejecida. Y muchas de las personas que llegan a edades muy avanzadas lo hacen en unas tremendas condiciones de vulnerabilidad personal. Hay muchísimas personas mayores que no se levantan, ni se acuestan, ni se alimentan, ni se asean, ni salen a la calle, ni pueden llevar una vida que merezca la pena vivirse si no hay otras personas alrededor que dedican una cantidad ingente de tiempo al cuidado de ese cuerpo vulnerable. Pensemos en aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte. No podrán vivir una vida decente si no hay alguien que acompañe esa vida y el cuidado de ese cuerpo a lo largo de toda su existencia. Pensemos en cualquiera de nosotras en los momentos en los que estamos enfermas o simplemente que nos hayamos roto una pierna. No podremos hacer funciones básicas, esenciales si no hay alguien alrededor que nos cuida. Es decir, que a lo largo de toda la vida pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital la vida humana sola es literalmente inviable. Siempre hace falta otras personas alrededor. Bueno, pues lo que sucede es que en prácticamente todas las sociedades y en casi todas las épocas de la historia quienes mayoritariamente se han ocupado de los cuerpos vulnerables infinitos de esa tarea que no se puede dejar de hacer han sido mujeres. Y lo hacen en espacios invisibles a la economía y a la política como son los hogares. Espacios donde hay unas relaciones de poder patriarcales y estas mujeres realizamos esas tareas de cuidado de los cuerpos vulnerables no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlas estamos dotadas mejor genéticamente para parir que es un universal insoslayable pero a partir de que una vida lleva hombres y mujeres que están igualmente capacitados para cuidar de la vida vulnerable. Y lo que hace que sean las mujeres mayoritariamente quienes se ocupan en solitario en casi todo el mundo de esa tarea son procesos de socialización patriarcales que son violentos en muchas ocasiones y que a través del proceso de socialización de la inoculación de un sentido del deber del miedo porque muchas veces los hogares son el lugar más violento para muchas mujeres o de una concepción esencialista de las mujeres como seres amorosos que están mejor capacitados para el cuidado son obligadas prácticamente en todo el mundo a realizar esas tareas en condiciones de no libertad. Una tarea, insisto, que no se puede dejar de hacer y que debiera ser responsabilidad de todos y todas y del conjunto de la sociedad. Pues bien, lo que sucede es que se ha compuesto un sistema económico que ha desembocado en un sistema político que ignora mayoritariamente las relaciones de dependencia con la naturaleza ignora que esa naturaleza de la que dependemos tiene límites físicos pero ignora también los tiempos de cuidado que hay que dedicar para que pueda ser posible la vida. Los ignora pero los explota como veremos después. Esta ignorancia ha terminado generando un modelo del que hablaremos después un poquito más que se sostiene sobre un paradigma económico que es el que se denomina escuela neoclásica que es el sostén económico del sistema capitalista y que de alguna manera ha provocado como una especie de choque de trenes. Tenemos un sistema económico que tiene una dinámica expansiva que necesita crecer de forma permanente utilizando y explotando cada vez más trabajo más trabajo humano y utilizando también cada vez más materiales finitos de la corteza terrestre y acelerando los propios ciclos naturales alterándolos y esa dinámica expansiva del capitalismo choca con los límites físicos del planeta y choca también con los tiempos limitados que tienen las personas para poder trabajar. En ese choque temporal es donde encontramos eso que decía antes Lilian esa oposición esencial que existe entre el capital y la vida. Esa tensión estructural que hace que ahora sobre todo cuando ya nuestro planeta está translimitado al hacer crecer y crecer y crecer el modelo económico mientras este crece crecen también todos los problemas de crisis ecológica y crecen también las desigualdades en todos los ejes de dominación. Esto es lo que causa después de unas décadas de funcionamiento esta dinámica de guerra contra la vida que estamos viviendo. Yo no voy a invertir mucho tiempo en ello pero sí que quiero caracterizar porque suena muy fuerte decir que estamos en un proceso de guerra contra la vida y me gustaría aunque sea de una forma muy sintética esbozar algunos de estos elementos básicos en lo que yo suelo llamar hacer un ejercicio de amargura que es mirar el mundo material que tenemos ejercicio de amargura que creo que es obligado hacer porque es imposible salir de un pozo si la sociedad previamente no es consciente de que está en él. Y en este momento nuestra crisis global es una crisis civilizatoria sobre todo porque parece permanece política y socialmente desapercibida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis civilizatoria y de crisis global? Hablamos de una profundísima crisis ecológica crisis ecológica que se plasma en primer lugar en una situación de translimitación desde los años 80 se han superado los límites físicos del planeta la biocapacidad de la tierra y se ha superado obviamente en condiciones muy desiguales no se beneficia del fruto de esa translimitación de la misma manera toda la población del planeta como es hoy. Por una parte hemos llegado a lo que la propia Agencia Internacional de la Energía organismo desde luego cero sospechoso de ecologismo radical ha considerado y ha llamado también como pico del petróleo ese momento en el que por cada barril de petróleo que extraes en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. El petróleo que declina es el petróleo que tiene mayor capacidad energética el petróleo que se pretende extraer ahora y que se está extrayendo con las nuevas técnicas de fracking o con técnicas que son absolutamente sucias y destructivas en su momento de la extracción es un petróleo que se rechazó extraer hace años porque no era rentable energéticamente sacarlo. Pero ahora mismo ante la profunda crisis que impide el sostenimiento del metabolismo económico capitalista se empieza a plantear también la extracción de ese petróleo a pesar de que sea una ruina en el plano ecológico y una ruina también en el plano energético. ¿Qué es lo que significa o qué puede qué consecuencia tiene haber llegado al pico del petróleo? Pues una consecuencia brutal en un momento en el que metafóricamente o no tan metafóricamente podríamos decir que comemos petróleo. La producción industrial de alimentos global hoy es absolutamente dependiente del petróleo. En el país donde yo vivo cada alimento antes de llegar a la mesa de una persona del Estado español ha recorrido un mínimo de 7.000 kilómetros. Un mínimo de 7.000 kilómetros. Pero es que además en la forma de producir en el traslado de alimentos se utilizan cantidades ingentes de energía fósil cantidades ingentes para mover maquinaria cantidades ingentes para fabricar estos pesticidas que envenenan la tierra y a las personas cantidades ingentes para todos esos agrotóxicos de síntesis que permiten sostener el modelo de producción de alimentos global. Pero no solamente es que comamos petróleo si ahora mismo nos quitáramos la ropa y miráramos las etiquetas de procedencia es muy fácil que la ropa que llevamos venga de lugares lejanísimos y no solamente eso es que de los más de 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta la mitad vivimos hacinadas en grandes urbes y las grandes ciudades son insostenibles sin cantidades ingentes de energía fósil. Yo vivo en Madrid 3 millones de personas un área de influencia urbana alrededor que recoge varios municipios y varias ciudades de las que todos los días va y viene gente a trabajar porque hay carreteras porque hay trenes de alta velocidad y porque se utiliza el combustible fósil. Una ciudad en donde no se produce nada que sirva para estar vivo el alimento el agua con lo que nos vestimos incluso los residuos que generamos tienen que ser sacados y metidos de la ciudad con grandes camiones con grandes medios de transporte que directamente utilizan el combustible fósil. Una ciudad sin combustible fósil barato una ciudad grande que no tiene campo ni tejido rural vivo a su alrededor directamente no es viable. Claro, nos preguntamos ¿qué alternativas hay al petróleo? ¿qué alternativas hay al petróleo que permitió construir una civilización industrial globalizada que hace que haya territorios privilegiados que viven muchos con muchos más recursos de los que existen en su propio lugar? Bueno, pues podemos hablar de la energía nuclear pero el problema de la energía nuclear aparte de la peligrosidad de los residuos y aparte de que las instalaciones sean peligrosas en sí mismas que en esto no voy a entrar es que el problema de la nuclear es que es dependiente del uranio otro recurso no renovable cuyo pico de extracción está calculado para dentro de unos 50 años al ritmo de consumo actual en donde solamente se están generando un pequeño porcentaje de energía solo eléctrica si de repente quisiéramos simplemente doblar la generación de energía nuclear estaríamos aportando la disponibilidad del recurso del uranio a apenas un par de décadas a lo que voy es que tampoco es una solución estructural nos quedan por tanto las energías limpias y renovables que pueden satisfacer las necesidades humanas pero no al ritmo de consumo actual las energías limpias y renovables no dan para los niveles de consumo brutal que se están dando ahora mismo en los países llamados enriquecidos no dan para vuelos low cost al otro lado del mundo no dan para aire acondicionado individual no dan para tener coche privado y cuando digo no dan no lo digo metafóricamente es que se han echado las cuentas no dan pensando en que queremos sociedades en donde los 7.000 millones de personas coman vivan y tengan derecho a tener una vida que merezca la pena ser vivida por tanto nos encontramos en esa situación la crisis del petróleo la crisis energética va acompañada también de una profunda crisis de materiales para poder hacer una transición a las energías renovables hace falta fabricar una cantidad contingente de placas solares de aerogeneradores y de infraestructura que requieren utilizar grandes cantidades de cobre de litio de platino de banario de telurio minerales que tienen ya también calculados sus propios picos de extracción esto quiere decir que si no abrimos un debate sobre para qué utilizamos los recursos finitos minerales puede que llegue un momento en el que la transición a las energías renovables sea físicamente inviable para la mayor parte de la población del planeta es decir que cuando hablamos de los recursos minerales y hablamos del extractivismo hablamos de la destrucción de la naturaleza de la destrucción de los hábitats pero también de un fenómeno crucial de lucha de clases que no se expresa solamente en términos monetarios sino que se expresa en el acceso en el acaparamiento y en la utilización de los recursos naturales finitos que son de todos y de todas que tienen que durar para las generaciones que vienen posteriormente y que están siendo acaparados por intereses privados lamentablemente sostenidos a veces por los gobiernos que les facilitan el acceso a estos intereses ¿no? Pues bien tenemos esa crisis de energía y materiales tenemos un calentamiento global que directamente lo que está haciendo es alterar esas reglas del juego de todo lo vivo poniendo en riesgo las cosechas poniendo en riesgo los hábitats de muchas personas y generando un incipiente movimiento migratorio de migraciones forzosas de gente que sale porque pierde su hábitat y que no va a tener a donde volver que es un reto enorme y que va a poner a prueba la moral de las poblaciones del siglo XXI si añadieramos la pérdida de biodiversidad el declive de los recursos pesqueros los procesos de contaminación masiva tenemos claro que nuestro planeta tierra a nivel material se encuentra en una situación delicada y decir que el planeta se encuentra en una situación delicada es decir que nuestra especie porque somos una especie está en riesgo podríamos pensar que esa crisis ecológica bueno pues ha sido el precio a pagar por el progreso de hecho incluso algunos sectores de izquierdas y algunos sindicatos lo suelen manifestar de vez en cuando cuando se producen las tensiones entre el ecologismo y el modelo de desarrollo pero sin embargo si miramos con una lupa un poco amplia lo que nos damos cuenta es que este modelo se ha generado creando unas desigualdades brutales en todo el planeta la civilización industrial se construyó sobre un proceso absolutamente colorizador la civilización industrial nació sobre la invasión el saqueo y ya una dinámica extractivista de una buena parte de la población del planeta que más tarde se llamó periferia y que funcionaba como una gran mina y como un gran vertedero para los sectores de privilegio cuando termina el proceso colonizador y se supone que los países se han independizado comienza un nuevo neocolonialismo esta vez plasmado en reglas de la organización mundial del comercio en tratados comerciales que sigue poniendo a disposición de los centros de privilegio todos esos recursos y que han generado una enorme desigualdad si nos fijamos en el dato de huella ecológica que es una traslación a unidades de superficie de la tierra de lo que una persona o un país necesita para sostener el estilo material de vida nos damos cuenta de que si toda la población del planeta tuviera el estilo de vida material que la media de una persona española harían falta prácticamente tres planetas como la media de una persona de los Estados Unidos cinco como la media de una persona de Kuwait doce como la media de una persona noruega cuatro como la media de una persona de Uruguay prácticamente tres también es decir tenemos un solo planeta parcialmente degradado quiere decir esto que cuando hay poblaciones que viven como si hubiera tres planetas habiendo uno directamente hay otras personas en el mundo que se ven desposeídas del acceso básico a los recursos que necesitan para estar vivos y vivas por tanto esa desigualdad se plasma ya no solamente en términos de renta no solamente en términos monetarios sino también en términos de acceso a lo que se necesita para estar vivo y dentro de ese marco de desigualdades hay una desigualdad que se profundiza que es extraordinariamente invisible en muchas ocasiones que es la desigualdad desde el punto de vista de género decíamos antes que el sostenimiento de los cuerpos vulnerables ha sido llevado a cabo en las sociedades patriarcales mayoritariamente por mujeres pues bien lo que sucede es que ahora mismo tenemos también delante una profunda crisis de reproducción social que viene dada fundamentalmente porque hay menos tiempo para realizar las tareas de cuidado y sin embargo mucha más necesidad de tiempo para realizarlas el menor tiempo viene por montones de causas una la mejor de todas la que yo defiendo a muerte es que las mujeres hemos protagonizado con todo el derecho un paso con brechas salariales con desigualdades pero consciente desde el marco de los hogares al mundo del empleo reponerado que además es el único mundo que te reconoce derechos sociales y económicos hemos dado ese paso con cierta fuerza insisto con muchas desigualdades también pero lo que sucede es que mientras nosotras hemos salido al mundo del empleo los hombres no han hecho el camino contrario y no han entrado dentro de los hogares a acoger en términos igualitarios parte de esas tareas que insisto no se pueden dejar de hacer ahí empieza una importante tensión que la sociología feminista ha nombrado como dobles y triples jornadas es decir muchas mujeres que les toca hacerlo de dentro y les toca hacerlo de fuera pero es que además en muchos países tenemos una población mucho más enverjecida es decir hay mucha más gente que cuidar y además los modelos urbanos han crecido sin pensar en las diferentes dimensiones que hay que tener en la vida de una persona han crecido pensando en un mundo masculino que utiliza la ciudad yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa prácticamente pero hay otras dimensiones en la vida hay que acudir a casas de padres o madres a cuidarlos hay que ir al puesto de trabajo hay que ir a los puestos de abastecimiento y estas distancias en las ciudades modernas se han alargado enormemente es decir hace falta más tiempo para cubrirlas yo jugué en la calle y sin embargo ahora mismo en la ciudad donde vivo es imposible que niños y niñas puedan jugar solas en la calle hace falta hasta más tiempo de supervisión para el pueblo esa tensión entre la cantidad de tiempo que hace falta para cuidar y menos tiempo para cuidarlo es lo que el feminismo ha denominado crisis de reproducción social ¿cómo se está atendiendo esa crisis? pues de forma absolutamente patriarcal es decir como no hay tiempo para hacerlo aparece un fenómeno que es lo que se ha llamado elegantemente fenómeno de transferencia generacional de cuidados que no es ni más ni menos que la aparición de los síndromes de las abuelas esclavas es decir abuelas que dedican una parte importante de tiempo a cuidar a nietos y nietas para que las madres puedan ir a sus puestos de trabajo y hay un segundo mecanismo que es un mecanismo de clase es un mecanismo a través del cual las familias que pueden pagarlo contratan a mujeres mayoritariamente mujeres que desarrollan partes de estos trabajos en los trabajos peor protegidos peor valorados y peor pagados generando una especie de un proletariado femenino explotado que está sosteniendo cotidianamente la vida en nuestro caso en el caso europeo si pusiéramos aquí un mapa y trazáramos las curvas de procedencia de donde vienen las mujeres que mayoritariamente cuidan a mayores o personas vulnerables nos daríamos cuenta de que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico es decir los países ricos han desarrollado una especie de economía caníbal que se sostiene saqueando otros territorios y explotando el tiempo de trabajo de otros lugares las mujeres que migran para cuidar dentro de Europa dejan esas tareas descubiertas en sus propios países donde son de nuevo otras mujeres las que las asumen ¿qué quiere decir esto? que el cuidado de la vida eso que decimos que es imprescindible sigue sostenido mayoritariamente sobre hombros femeninos generando esas cadenas transnacionales de cuidados que son cadenas de explotación que son cadenas de miseria que son cadenas de trabajo mal pagado que sostienen un sistema patriarcal que se desresponsabiliza globalmente del cuidado de la vida porque hay otros seres subordinados subjugados que se ven obligados a hacerlo que se ven obligadas a cuidar de la vida en un sistema que sin embargo la ataca en su forma de organizarse ¿no? así es como tenemos un problema de crisis global que conviene pensar en cuáles son sus raíces precisamente para poder darle la vuelta y para poder resolver el problema fundamental que tenemos ¿no? cuando analizamos cómo es posible que se haya podido construir esta cultura de guerra contra la vida cómo es posible que vivamos en una sociedad donde la economía desprecia invisibiliza y minusvalora la naturaleza que sostiene la propia vida y desprecia y minusvalora los trabajos que permiten reproducirla cotidianamente nos tenemos que ir un poco antiguo yo me vais a perdonar que voy a tener el sesgo de venir de donde vengo y me voy a referir sobre todo a cómo surge la cultura occidental que es la que hace nacer el modelo capitalista que creo que está detrás de una buena parte de los problemas que afrontamos ¿no? bueno pues las raíces de este problema nos las encontramos de antiguo en cuando pensamos en cómo surge esta cultura occidental yo no sé si os acordáis cuando estudiábamos a Platón Platón era este filósofo que decía que una cosa era el mundo de las ideas y otra cosa radicalmente era el mundo de las cosas Platón decía que una cosa era la naturaleza que pertenecía al mundo de las cosas que una cosa eran los cuerpos que se corrompían que se cubrían es decir que eran las materias finitas y vulnerables y otra cosa distinta era en lobos la capacidad de pensar que ordenaba el mundo lo que confería el carácter humano a las personas era la capacidad de pensar que estaba desvinculada del cuerpo y que estaba desvinculada de la naturaleza esto parece filosofía simplemente y a veces nos preguntamos para qué sirve la filosofía pero la filosofía en Grecia toma rápidamente cuerpo dentro de la organización política y nos vamos a cómo se conforma uno de los sistemas admirados por muchas razones lógicas que es el modelo de la polis ateniense cómo nace la democracia en Atenas en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense en Atenas había 34.000 ciudadanos 34.000 ciudadanos que iban a la polis que iban a la hora que tenían tiempo para debatir para formarse para filosofar y para tomar decisiones sobre cómo organizar la vida en común que tenían tiempo para poder aprender sobre las constelaciones sobre los sentimientos humanos sobre aquello que era importante y terminaban dictando normas y leyes que permitían organizar esa vida en común pero en Atenas en el mismo momento había también 300.000 esclavos y esclavas que no eran ciudadanos que no iban a la hora que no tomaban decisiones sobre la vida en común y que directamente lo que hacían era interactuar con esa naturaleza en una cadena de mediación que les permitía obtener los bienes y servicios necesarios para sostener la vida que cultivaban que pescaban que fabricaban en seres y que construían incluso los propios templos y agoras donde los ciudadanos iban a debatir sobre la vida en común y no solamente había 34.000 ciudadanos y 300.000 esclavos y esclavas sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas esposas que tampoco eran ciudadanas que tampoco iban a la obra a tomar decisiones sobre la vida en común esposas que estaban en el espacio doméstico que se separa del espacio público como si fuera algo radicalmente diferente esposas que se dedican a parir hijos e hijas de los ciudadanos a cuidar a los mayores de los ciudadanos y a cuidar a los propios ciudadanos que se permiten desatender incluso el cuidado de su propio cuerpo y su propia subsistencia ¿no? Claro ¿qué tipo de política qué tipo de definición de espacio público puede surgir de personas que deliberan habiéndose desvinculado de la necesidad de interactuar con la tierra y habiéndose desvinculado de la necesidad de cuidar a otros y otras e incluso de cuidar de su propio cuerpo lo que surge es una noción de individuo una noción de persona una noción de ser humano en definitiva una noción de hombre con mayúsculas que se percibe a sí mismo desresponsabilizado de sostener la vida y que libera tiempos a costa de otras personas para pensar sobre ese espacio público desgajado de la naturaleza y desgajado del espacio doméstico esa para mí es la esencia de la cultura patriarcal el hecho de que pueda haber sujetos que se desresponsabilizan del sostenimiento de la vida y se desresponsabilizan y consideran que no es importante porque hay otros sujetos que en espacios invisibles desprovistos de derechos sujetos colonizados sujetos esclavos mujeres son subhumanizadas son asimiladas a esa naturaleza poco valiosa y directamente son obligadas a hacer esas tareas que no se pueden dejar de hacer solamente es posible invisibilizar la ecodependencia y la interdependencia en la medida en la que haya otros sujetos escondidos que la sostengan porque lo que es obvio es que nadie ni un ciudadano del ágora griega por más filósofo que fuera puede vivir al margen de la naturaleza y al margen del cuidado del cuerpo bueno esta lógica que viene de la antigua Grecia la vamos viendo plasmada desde luego en el pensamiento judeocristiano pero posteriormente también nos la encontramos plasmada en la forma en la que se configura la ciencia durante la modernidad Descartes Bacon o Newton no son ajenos a lo que había planteado Platón Descartes vuelve a formular de forma clara la división entre el cuerpo y la mente vuelve a formular la diferencia entre la razón y una naturaleza inerte que considera sucia que considera mejorable que considera eran personas tremendamente creyentes católicas bastante fundamentalistas sobre todo en el caso de Newton que consideran de alguna manera como una obra de la creación que Dios ha puesto a disposición del hombre con mayúsculas Descartes formula y sostiene esa división y Newton con las leyes de la mecánica establece que la naturaleza funciona como si fuera un gran reloj como si fuera una gran maquinaria en lugar de comprenderla como aquella naturaleza compleja que habían tenido culturas campesinas anteriores establece que la naturaleza funciona con arreglo a una serie de leyes que la convierten en una autómata dice Newton Dios en realidad es el gran relojero el gran ingeniero que ha diseñado una naturaleza y unos cuerpos completamente previsibles y lo que hace que los seres humanos puedan trascender esa naturaleza inmanente y se puedan acercar a Dios es precisamente la capacidad de razonar la ciencia a lo largo sobre todo el principio del siglo XX desmiente toda la teoría mecánica vamos no es que la desmienta completamente lo que dice es que la teoría mecánica sirve para fabricar tornillos sirve para fabricar y cortar tablones pero no sirve para explicar lo infinitamente grande lo infinitamente pequeño o lo infinitamente complejo que es la vida sin embargo lo que nos hemos encontrado es que esa mirada mecánica esa mirada antropocéntrica en realidad androcéntrica ha cristalizado en algunas instituciones sociales ha cristalizado en buena medida en una parte importante de la tecnociencia yo he estudiado en una escuela de ingeniería y salíamos de la escuela de ingeniería convencidos convencidas de que un río era una gran tubería de agua que tú podías calcular cuánta agua metías cuánta agua sacabas y si no te pasabas podías gestionar el río de esa manera desconociendo la compleja red de interrelaciones que había con los ecosistemas que había alrededor y con los sistemas vivos y humanos que había alrededor sin embargo una buena parte de la experimentación y de la ciencia actual sigue actuando como si las relaciones de la naturaleza fueran en términos causa afecto y el mundo se ha convertido en un gran laboratorio donde cada vez es más difícil establecer esas relaciones y donde muchas veces cuando nos damos cuenta de lo dañino que podía ser algo ya ha causado un daño enorme que viene a ser irreversible pero donde cristaliza de una forma ostena diría yo generando una serie de mitos que es necesario de construir porque además son los mitos que en una gran cantidad de facultades de ciencias económicas se estudian como si fueran leyes naturales es dentro de la economía ¿no? Nuestro sistema económico tiene una serie de postulados yo no me da tiempo a describir pero sí me quiero centrar en algunos que es necesario de construir que está en el eje de lo que es el pensamiento de la deconstrucción y por tanto la propuesta digamos de corte ecofeminista ¿no? y que enlaza con otras propuestas de otras corrientes de movimientos emancipadores dentro de nuestro sistema económico un gran problema que tenemos es la noción de valor que existe se considera que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio pero cuánto vale el ciclo del agua cuánto vale la polinización cuánto valen los trabajos que se hacen dentro de los hogares sin que sean pagados todo eso que es fundamental para que exista la vida no tiene valor económico y como no tiene valor económico es absolutamente invisible dentro de la organización y de la lógica económica que tenemos vigente a veces hay teorías económicas que llegan a plantear que se le puede poner precio a todo y nos encontramos con que aparecen nuevos negocios el problema que hay es que le ponemos le podemos poner precio a algunos bienes ambientales o ecológicos pero cuando se deterioran no nos podemos reparar imaginemos que le ponemos precio a la capa de ozono y que decimos que la capa de ozono vale una cantidad ingente de dinero supongamos que hacemos un cálculo de multas para aquellas actividades industriales que deterioren la capa de ozono y supongamos y hacemos un ejercicio esto sí que sería de política ficción que van las empresas y las pagan ¿no? el problema es que aunque llenemos salas como estas de billetes de euros de dólares de pesos de lo que queramos una vez recopilado el dinero no lo podemos reparar y nosotros y nosotras no necesitamos la cotización de la capa de ozono en bolsa lo que necesitamos es la función ecosistémica que realiza la capa de ozono por tanto cuando le ponemos valor a lo ambiental a veces se pueden generar nuevos negocios que hagan crecer la economía ese PIB o PBI que se estaba mencionando en la obra de teatro pero que sin embargo no generen bienes y servicios y sobre todo destruyan parte de lo que necesitamos para estar vivos y vivas ¿no? con esta reducción del concepto de valor a precio lo que se hace es invisibilizar una parte importante de lo que aportan las relaciones de codependencia y de interdependencia ¿no? decía un economista francés cero sospechoso de feminista que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional porque claro el salario del ama de llaves cuenta en la renta nacional pero una vez que la esposa empezara a hacer gratis lo que antes hacía pagada eso ya no cuenta como riqueza aunque lo que se produzca sea lo mismo es decir tenemos un modelo económico que solamente cuenta lo que hace crecer la economía eso lleva a perversiones enormes lleva a perversiones enormes como ha sido por ejemplo la transmutación o la perversión de la noción de producción la primera vez que la economía como ciencia habló de producción se hablaba de la producción que regeneraba cíclicamente la tierra y que permitía obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades cuando reducimos el concepto de valor al concepto de precio llamamos producción sólo a lo que hace crecer la economía en el ámbito mercantil sólo a lo que hace crecer esos agregados monetarios que se consolidan en indicadores como el PIB claro lo que sucede es que ya hemos visto que hay muchas cosas fundamentales que no suman en el PIB pero lo peligroso no es solamente que dejen de sumar cosas importantes sino que se lleva a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza un río contaminado vale más que un río limpio porque hay que pagar para depurarlo la guerra hace crecer el PIB de una forma brutal mientras que la paz entendida simplemente como ausencia de conflicto bélico no suma directamente en ningún indicador de riqueza la salud no suma en el producto interior bruto pero la enfermedad sí porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana sino que esté enferma y compre medicamentos con esta forma de medir lo que hacemos es hacer crecer la economía por la parte de la destrucción un poeta como Jorge Rechman que yo es el único que conozco que le haya hecho un poema al PIB decía que el problema de estos indicadores económicos es que no te permiten discriminar entre lo que te acaricia y lo que te aplasta al llamar a todo producción porque solo miramos la dimensión que crea valor en el mercado que es la económica llamamos producción a fabricar bombas de racimo como llamamos producción a cultivar racimos de uvas y desde el punto de vista de su uso de su utilización son producciones radicalmente diferentes una si se usa no permite que se desarrolle la vida la otra sí la otra alimenta por tanto necesitamos plantearnos cómo medimos y qué es lo que contamos y qué es lo que hacemos desaparecer todo el trabajo que se realiza mayoritariamente en los hogares no contabiliza en ningún lugar y así es como se ha acuñado lo que el ecologismo ha denominado el mito del crecimiento que es esta idea de que solamente es posible generar bienestar en la medida en que se haga crecer la economía sin preguntarnos después a costa de que se crece qué se destruye al crecer qué supone eso en el futuro y cómo se reparte el fruto de ese crecimiento nos paramos sólo en el crecimiento económico y dejamos de mirar los bienes fondos que se destruyen los bienes y servicios que se crean y su forma de distribuirlos el segundo concepto que se ve transmutado con esta perversión de la reducción de la medida de todo a la vara de medir del dinero es la jibarización del concepto de trabajo trabajo dentro de nuestro modelo económico es sólo empleo es sólo lo que hacemos a cambio de salario y con esa reducción del concepto de trabajo sólo al trabajo asalariado dejamos de mirar una cantidad ingente de tareas que se realizan comunitariamente y sobre todo dentro de los hogares que permiten sostener la vida el trabajo que se realiza en los hogares es denominado no tiene ni nombre se le llama sus labores porque son de ellas parece ser y ahora de forma más reciente se le ha empezado a denominar trabajo reproductivo como si fuera algo desgajado del trabajo productivo como si no tuviera que ver con ellos claro esa forma de reducir tiene una importancia fundamental desde el punto de vista feminista y de los derechos porque tener derechos económicos plenos solamente los tenemos cuando accedemos al entorno de trabajo remunerado y una persona que ha permanecido décadas de su vida estando disponible 24 horas al día 7 días a la semana y 365 días al año atendiendo las necesidades de la gente con las que conviven directamente las encuestas de población activa es declarada como población inactiva y por sí misma no genera ningún derecho si tiene algún derecho a estar protegida en la vejez es porque ha tenido algún vínculo normalmente el del matrimonio con una persona que se ha trabajado en ese espacio es decir que los derechos económicos y plenos no los tenemos por ser personas sino por haber sido personas empleadas por eso se concede ese valor y esa fuerza brutal a quienes emplean en una cesión simbólica que ha hecho el sindicalismo que a mí me parece que es su mayor derrota que es la de haber creído que son los empresarios quienes crean la riqueza que son quienes emplean quienes crean la riqueza cuando obviamente es la capacidad de trabajo humano y la naturaleza quien actúa como bienes fondo para poder generarla cuando cedemos todo ese poder simbólico a quienes son dueños de los medios de producción lo que acabamos es generándole toda la capacidad de organizar los tiempos de la sociedad y de organizar también el territorio donde se cultiva donde se construye donde se extrae donde se perfora es decir como sociedad le cedemos la organización de tiempo y territorio que son las dos variables antropológicas que permiten sostener la existencia a sectores a los que el bienestar de las personas normalmente les importa un carajo es decir cedemos la organización de territorio y de tiempo a personas a las que nuestro bienestar no les importa con eso tenemos un enorme problema que termina generando esta guerra contra la vida desde la economía feminista y la economía ecológica se ha utilizado en diferentes momentos la metáfora del iceberg para caracterizar este modelo económico capitalista en un iceberg la parte que flota por encima del agua que es la más pequeña es lo que se ve ahí tenemos el salario lo que se compra lo que se vende las inversiones la deuda la prima de riesgo pero por debajo de ese agua de forma oculta y sin verlo ese iceberg tiene un tamaño muchísimo más grande para hacer flotar lo que hay arriba y que hay ahí la extracción ingente de materiales finitos de la corteza terrestre la utilización aceleración y alteración de los ciclos naturales que sostienen la vida y la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente realizan mujeres y que son apropiadas por muchos hombres y algunas mujeres para liberar tiempos que mayoritariamente ponen al servicio de lo que hay arriba dentro de ese espacio oculto es de donde se extrae la materia prima que alimenta el modelo económico y la mano de obra que sirve para sostenerlo pero que es materia prima sino naturaleza y que es mano de obra sino vidas de personas se generan dos nuevos mercados que de alguna manera permiten sostener lo que hay arriba por eso decimos que el capitalismo tal cual está concebido este modelo es ecocida porque destruye la naturaleza es colonial porque para poder sostenerse necesita extraer y saquear recursos de otros territorios es patriarcal porque necesita toda esa cantidad ingente de trabajo para hacer que funcione lo de arriba y es injusto simplemente por ser capitalista y por la distribución que hace de trabajo claro así las cosas parece que necesitamos pensar en hacerlas de otra manera la propuesta ecofeminista que coincide y se da la mano con muchas otras propuestas emancipatorias previas con muchas otras utopías emancipatorias parte de un elemento central y es el de desbancar a los mercados y sus formas de medir como epicentro de la sociedad y sustituir como epicentro el bienestar de las personas de todas las personas para hacer esto hay que considerar que para poder producir mercantilmente hay una precondición que es la producción de vida y la producción de vida no se puede hacer con lógica capitalista el planteamiento que así he dicho suena muy fácil nos obliga a hacernos varias preguntas nos obliga a preguntarnos que necesidades hay que satisfacer para todos y todas qué es entonces lo que hace falta producir y por tanto cuáles son los trabajos socialmente necesarios porque el sistema económico no habla de necesidades habla de demandas y demanda quien es solvente para demandar pero necesidades tenemos todas y todos y esas necesidades hay que cubrirlas en un planeta que tiene límites físicos que además ya están parcialmente sobrepasados por tanto cuando hablamos de cuál es la propuesta o cuáles son los caminos que tenemos que hacer hablamos de un camino desde luego no fácil de un camino viable pero no sencillo y de un camino que desde nuestro punto de vista no se va a recorrer sin conflicto porque parece complicado que quienes se han adueñado de casi todo y les importa poco lo que suceda es posible que no quieran estos cambios así como de buen rollo por tanto las salidas las vamos a plantear en temas en términos de disputa de disputa de la hegemonía económica de disputa de la hegemonía política y sobre todo de disputa de la hegemonía cultural en el plano de la disputa de la hegemonía económica nos encontramos con una condición básica el decrecimiento de la esfera material de la economía es decir de la cantidad de recursos de la corteza terrestre y de recursos naturales con el que vamos a tener que vivir globalmente los seres humanos va a decrecer sí o sí el decrecimiento de la esfera material de la economía no es un sueño o una utopía que podamos tener las personas ecologistas es un dato y es un poco estúpido rebelarse contra los datos la humanidad quiera o no quiera va a vivir y de hecho está viviendo ya globalmente con menos energía va a vivir con menos vulnerables va a vivir con menos recursos de la corteza terrestre y por tanto el reto lo tenemos en cómo abordamos ese decrecimiento de la esfera material de la economía hay como dos grandes formas de abordarlo voy a ser un poco provocadora una es una vía fascista que se sabía por la cual los sectores que tienen poder económico político y militar pueden sostener sus estilos de vida a costa de que otra gente quede fuera os puede parecer que es muy exagerado pero la crisis de los refugiados en Europa lo está poniendo negro sobre blanco de los países como Siria o Yemen que tienen una guerra por el acaparamiento de los recursos energéticos que quedan y porque además se ha producido un proceso de sequía brutal fruto del cambio climático y de un modelo agrario modelo de producción de alimentos absolutamente insostenible está saliendo un montón de gente alguna poquita emprende el viaje hacia Europa y los que llegan y no se han ahogado en el Mediterráneo se encuentran en las vallas vallas que no se abren para la entrada de personas pero que se abren y se cierran todos los días para que entre su energía sus alimentos sus minerales si eso no es fascismo Hitler nombraba cuando decía que había que pensar en la supremacía de la raza aria y que esa supremacía de la raza aria justificaba que pudieran tener un mayor espacio vital que pudieran invadir otros países y exterminar a las personas que vivían en ellos cambiemos espacio vital por huella ecológica si ahora mismo la valla que rodea el Estado español no dejara entrar energía no dejara entrar materiales no dejara entrar alimentos y no dejara salir residuos nosotros no durábamos allí ni dos meses porque somos profundamente dependientes de recursos que son saqueados en otros lugares por tanto esa es la vía que tenemos por delante y de la cual será cada vez expulsada más parte de la población según se vaya votando si no vamos a la otra y la otra es la de abordar un proceso viable aunque sea difícil de reacomodación de ese modelo económico que pasa por componer un metabolismo radicalmente diferente que utilice menos energía menos materiales es viable yo tuve la suerte de participar en un estudio que se hizo desde la universidad donde hicimos una propuesta de cambio del modelo energético para dentro del Estado español a nivel estatal nos salía que era perfectamente factible hacerlo en dos plazos 2030 y 2050 reduciendo el uso en un 95% de combustibles fósiles y toda la energía nuclear la clave cual era pensar como poder gastar menos energía y pasaba por sobre todo el tema de las ciudades que son los grandes sumideros de energía y materiales por cambiar el modelo de edificación apostar por una rehabilitación energética de los edificios pasaba por cambiar el modelo urbano pasaba por cambiar el modelo de transporte por cambiar los sistemas alimentarios y por transformar digamos ese metabolismo económico que no es tan difícil hacer lo que se necesita es poder y voluntad política y cuando digo voluntad política no me refiero solo a la de quien gobierna sino de las mayorías sociales organizadas no es tan difícil de hacer y en todo el mundo hay muchísima gente planteando alternativas viables para hacerlo necesitamos ese cambio necesitamos una apuesta por una socialización de recursos básicos que tienen que ser gestionados bajo la lógica de lo común y no de las mercancías como son la energía como es la gestión de los residuos como es el agua porque todo aquello que es importante o imprescindible para sostener la vida parece que de alguna manera no debe de ser propiedad privada de nadie o no debe ser utilizado con usos puramente lucrativos o mercantiles sino pensando en cómo se satisfacen las necesidades este cambio económico tiene que hacer una apuesta radical por una redistribución de la riqueza una redistribución de la riqueza si no es posible hacer infinitamente crecer la economía la única forma de caminar la justicia es redistribuir la riqueza y eso pasa por aquí en el debate sobre la propiedad y me refiero a la propiedad ostena no me refiero a la propiedad de la casa en la que vives me refiero a esa gran propiedad que hace que haya personas que no puedan tener lo mínimo para vivir y dentro de ese reparto hace falta también repartir las obligaciones el trabajo de cuidado cotidiano de la vida no es un trabajo solo de mujeres y no lo vamos a hacer solas por eso somos feministas hace falta que los hombres la sociedad y el conjunto de las instituciones se corresponsabilicen del trabajo de cuidados si nadie puede vivir sin ser cuidado nadie tiene derecho a vivir sin cuidado y por tanto esa tarea del reparto del cuidado es una tarea central para poder conseguir caminar esa sociedad sostenible otro elemento central será la gestión de la demanda lo que hacen los mercados es gestionar la oferta es decir la gente pide, pide, pide muy estimulada por todo el sistema publicitario y luego se produce todo lo que la gente pide y se siguen estimulando nuevos consumos gestionar la demanda es pensar en cuanto hay y cuanto se puede consumir y hacerlo además de forma justa de forma que no sean aquellos que tienen dinero quienes siguen sosteniendo determinados estilos de vida y otros no llegan a los mínimos necesitamos un cambio radical en el modelo urbano y en ese sentido hay propuestas e iniciativas ya muy interesantes a explorar en el mundo y necesitamos también apostar por un modelo que ponga en el centro los bienes relacionales es decir hay parte del trabajo de cuidados que hay que hacerlo a partir de servicios públicos y servicios sociocomunitarios tenemos que pensar colectivamente como deben de ser esos servicios y tenemos que pensar también en que los hagan personas que estén bien remuneradas que estén bien valoradas y que sea un trabajo dignificado porque vamos yo apuesto lo que sea a que si el trabajo de cuidados está bien pagado está bien valorado y tiene reconocimiento social los hombres también deberían hacerlo ¿no? hay un asunto también y es que no solamente es una disputa de la hegemonía económica sino que necesitamos también disputar la hegemonía política esto supone un realizar políticamente un aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos prescindir de esa fantasía de la individualidad que diría Nugena Hernando que hace pensar que es posible vivir emancipado de la naturaleza emancipado de tu propio cuerpo y emancipado del cuidado de los otros para hacer esa toma de tierra que nos permita recomponer ya una no una fantasía sino una imaginación feminista justa y ecologista que permita construir la vida pisando bien sobre la tierra y estando bien insertas en los cuerpos que habitamos ¿no? lo común como principio político y ahí tenemos un gran reto y es volver a reinventar lo colectivo ahí es donde nos vamos a jugar todo en una sociedad puramente individualista necesitamos volver a articularnos colectivamente en donde sea en un grupo de mujeres en una cooperativa de consumo en un sindicato en un partido político en una organización ecologista en un grupo de barrio pero no son tiempos para estar solos y solas y parece una tontería pero hay que aprender de nuevo a volver a estar juntos y juntas ¿no? que es un aprendizaje que sobre todo en los sectores más enriquecidos y más urbanos se ha olvidado y quizás ahí tengamos que volver la mirada a aquellos sujetos despreciados que han sabido reconstruir y mantener los vínculos comunitarios hablo de sociedades campesinas hablo de barriadas donde hay situaciones de precariedad importante que han obligado a tener esas situaciones digamos de cooperación y de colectivo ¿no? pero donde tenemos el reto grande grande es la disputa de la hegemonía cultural decía Gramsci que un sistema se hacía hegemónico no por adueñarse del poder político y del poder económico sino sobre todo por adueñarse de la forma de pensar de las personas la gran victoria de la antropología capitalista una antropología que desconoce los límites y la vulnerabilidad ha sido el habernos inoculado una forma de entender el progreso la riqueza la vida buena la libertad la seguridad que le es extremadamente funcional y tenemos que disfrutar muchos de esos conceptos ¿no? por ejemplo volver a hacernos conscientes de la vulnerabilidad y parece increíble pero sabernos dependientes de otras personas además de ayudar a recomponer vínculos comunitarios nos ayuda a volver a recomponer incluso lo que es la democracia la democracia no es una suma de individualidades la democracia precisamente es la de liberación y el llegar a acuerdos en contextos de límites y eso es mucho más complicado ¿no? y eso nos obliga a pensar en la lógica de los comunes que hubo en otros momentos tenemos que repensar el concepto de seguridad yo hace poco vi en un programa de vamos en un telediario un informativo de los que hay en España era no tenía ni la voz puesta yo estaba en un bar tomando un café y pusieron el telediario y una de las imágenes que salía en el telediario era pues una de tantos rescates de los barcos vamos por llamar los barcos en los que vienen las personas migrantes ¿no? y una persona de protección civil sacaba un bebé del agua el bebé estaba ahogado un bebé pequeñito de ocho o nueve meses ¿no? la imagen en sí era durísima pero a mí lo que me revolvió todo y me dejó que cada vez que me acuerdo vuelvo a tener la misma sensación ¿no? fue que al bebé le habían pixelado la cara ¿no? los protocolos de los informativos dicen que para proteger a la infancia hay que pixelar la cara de cualquier menor que salga ¿no? y al bebé le habían pixelado la cara y yo pensé es como una muestra de nihilismo absoluto la de vivir en un modelo que le protege a un niño muerto la cara para que no se sepa quién es cuando no le ha podido proteger la vida cuando ha renunciado a protegerle la vida ¿no? yo creo que tenemos un importante problema cultural y es que tenemos demasiadas cosas pixeladas delante de la cara y quizás necesitamos ver cara a cara esa destrucción ese futuro ese planteamiento que tenemos delante si no somos capaces de abordar la tarea más hermosa más vital más importante más alegre que tenemos en este momento por delante que es la de darle precisamente la vuelta a este sistema y convertirlo en una cultura que pueda ser ecológica que pueda ser antipatriarcal que pueda ser justa y que además pueda ser alegre ¿no? yo voy a terminar simplemente compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que leí que yo completé un poquito y que me pareció que refleja bastante bien esto que yo quería plantear ¿no? es una relectura del primer artículo de la declaración de derechos humanos si os acordáis el primer artículo de declaración de derechos humanos que se formula en el 1948 decía algo parecido a esto ¿no? todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros si lo miráramos desde un punto de vista ecofeminista yo creo que debiera decir algo parecido a esto todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres en dignidad libres e iguales sin dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones de cuidados y de afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir en caso de recibirlos podremos llegar a estar dotados de consciencia y de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar muchas gracias aplausos 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 Gracias.